Puro Grupo Soy vestido limpio y mi ropa empolvada Hacen un contrato en mi foco como tú Veinte años, no querías irse Había que me daba sino a tu amor Tú eras una virgen y yo pobre diablo Que me se vendría en aquella voz Acuera mis manos, si tu piel tan fila En esos puentes te pude dormir Como hay de olvidarte un beso Y yo, lo que yo quería, no más me da bien El tiempo pasa y la gente cambia Y un perro fumado ahí se robó tu amor La vendaste al suelo, mi amor tan honrada Porque te encontraste a un partido mejor Y mi pobreza y mi deje de mi caballo Con tu vida vieja y sus ojos cansados Deje de lucharme y deje de mi tierra Deje de mi caballo, no subimos conmigo Para no ver en mis manos Y con mi espinal Y con mis brazos fuertes te pude dormir No podía olvidar de tu beso Y yo, lo que yo tenía jamás por ti Se le puede, muchas gracias Amigos del Grupo Estilo Yo creo que sí Muchas gracias Gracias